Línea entonces a Jorgelina Haidt, que está allí en la conferencia de prensa. Sí, así es, nos encontramos en lo que es una conferencia de prensa. En unos minutitos estamos por arrancar a hablar al respecto de este caso que se conocía hoy a la mañana temprano, esperando también que los colegas se terminen de ordenar. Así comenzamos. Bueno, le vamos dando inicio entonces. Vamos a hablar con la División de Investigaciones. Vamos a hablar con el comisario principal, Quiroga Mario, jefe de departamento de Investigaciones del Interior. Así que vamos a escuchar sus palabras. Se inició en la noche, se tomó conocimiento cerca de las 00 horas, el tema de una menor que denunció que fue privada ilegítimamente de su libertad, transportada en un vehículo hacia un domicilio en zona rural. A raíz de eso, una vez tomado conocimiento, intervino la División de Violencia Formular y de Género, en donde se receptó la denuncia. Nos dieron los pormenores y ahí comenzamos a intervenir. Iniciamos la investigación. Comenzamos a trabajar con material fígnico para corroborar los dichos, en donde una vez corroborado el mismo, teniendo toma del vehículo, en donde la menor subía al vehículo mismo. Comenzamos a trabajar e identificar a los supuestos autores del hecho. ¿Esa menor conocía a la persona que la llevó en el vehículo? Era conocida, sí. Era conocida del sujeto porque es amiga de la hija del autor. Ahora, ¿qué le pudo contar la menor? La menor en su denuncia manifiesta que iba saliendo de jugar hockey y le ofreció este hombre para trasladarla y en eso comenzó a propinarle el golpe de junio y amenazarla. ¿Cuánto tiempo estuvo privada de la juventud? Por lo que relata ella, una hora aproximadamente. Ahora bien, ¿cuál es la situación de los autores del hecho? ¿Están detenidos? Los autores del hecho, tanto la esposa como el autor, están detenidos en causa de privación ilegítima de la libertad, amenaza con armas y lesiones. ¿Eso viene con un conflicto anterior que habrían tenido la familia de esa joven o la joven? Está investigando y se esperan tomar testimoniales. Todavía estaba establecido en móvil de porqué. Exactamente. ¿En el lugar donde la tenían detenida es la vivienda familiar de los detenidos? En una vivienda familiar que tienen ellos en el zona rural, sí. Ahora, ¿la menor fue dejada en libertad, digamos, por estas personas o fue la policía que rescató a la niña? La menor fue dejada en libertad por estas personas como más o menos un arrepentimiento o algo parecido. ¿Tiene conocimiento cómo se encuentran psicológicamente estas dos personas, las dos perpetradores? Todavía no, eso va a determinar el médico forense luego. ¿La menor no fue violentada más de lo que tenían? La menor presenta lesiones, arañazo en su cuello, en su mano. Ella se defendió en un momento e inclusive hasta mordió al autor de lucha. ¿Puede decir cuántos años tiene la menor? Tiene catorce. Ahora, ¿se pudo corroborar las heridas? Porque dificultamente la menor mordió a este hombre. ¿Se pudo corroborar las heridas del hombre? Va a ser examinado por el médico forense del ciudadano. ¿Y las personas están detenidas, no? Sí, están detenidas en este momento. ¿O pusieron resistencia en el momento de ser detenidas? No, no, no pusieron resistencia. ¿Con la parte de la detención hubo algún otro secuestro? Se secuestró un vehículo, que fue el móvil, y se está tratando de secuestrar con las armas. ¿Los detenidos antes ya contaban con antecedentes de violencia, violencia familiar o algo de eso? Eso no tenemos nada, todavía no. No tienen antecedentes a paréntesis. O sea, ¿no dentro del domicilio donde supuestamente estuvo la menor? Eso está todo bajo investigación, todavía no se puede brindar información sobre eso. Muchas gracias. Muy bien, Edith, hasta allí escuchábamos entonces lo que era esta conferencia de prensa al respecto de este caso de esta menor de 14 años que salía a jugar hockey del CES número 2 en Barrio Noquera. Sí, en Barrio Puerta del Sol, allí en el CES número 2. Sí. Vos sabés que ya en las redes sociales se está difundiendo la imagen de la pareja, ¿no? Pregúntale, si podés, ¿no?, a alguno de los responsables de la conferencia de prensa, si esto está permitido, digamos. No, no, no está permitido en realidad y está en el etapa de investigación todo. O sea, no correspondería de que se esté haciendo esto. Bueno, preguntale. Lo que están haciendo deben ser familiares de esta menor de edad. No, vos sabés que tiene la marca de un portal. Por eso, pregúntale si se puede eso. Yo te paso la foto, pero obviamente para que la veas solamente vos. Y si esto, digamos, le cabe alguna pena, digamos, digo, por mostrar la cara, ¿no?, de las personas. Sí, yo creo que sí. Y de ahí cuando se desocupen un poquito, les voy a preguntar fuera del micrófono a ver qué es lo que nos comentan. Pero lamentable, la verdad, y en hecho de investigación y la menor fue liberada por las mismas personas, porque, bueno, después como que mostraron un sentimiento de culpa el de haber accionado así. Claro, exactamente, sí. De todas formas, está todo bajo investigación, aunque no se entiende la actitud, ¿no? Un arranque de locura, según manifestó este hombre. No se sabe. Justo cuando se le preguntó a la persona a cargo de la conferencia, dijo que está todo. Los motivos se desconocen, se están investigando, tienen que declarar todavía. Lo único que se sabe ahora es que se lo está juzgando por privación ilegítima de la libertad. Bien, la menor solamente, bueno, más allá del susto y de, obviamente, algunas lesiones que presentan su cuerpo, está bien. Sí, está bien. No pasó mayores. Lamentablemente lo tenemos que decir así, no pasó mayores y en realidad tampoco tendría que haber sucedido. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, Jorgelina, cualquier novedad, estamos, ¿sí? Sí, Edith, así es, muchas gracias. Cualquier cosa que quieras volver sobre el tema, ya que están allí todavía hablando. Y hay que ver, claro. Bueno. Soy el tema, sí. Y tengo el tema